Fundamental asegurar la bioseguridad de lo que tiene que ver con nuestros trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras. Cada vez que perdés uno de estos soldados, vos tenés que aislar a todo un turno, estás poniendo en riesgo la salud de quien en realidad está para salvar vidas. La cabina protege al médico y no se pierde tanto tiempo y no se arriesga tanto al personal sacándose y poniéndose el material de bioseguridad de la ropa. Lo que hicimos es modificar uno de los móviles que teníamos nosotros, que utilizamos en las emergencias y catástrofes, para un propósito especial en este caso es realizar hisopados rápidos. Lo que le construimos es esa cabina que se ve ahí, donde se ven esas mangas con los guantes, lo que nos sirve para hacer rápidamente el procedimiento que utilizamos para tomar muestras para el PCR, para el diagnóstico del COVID-19, es decir, el famoso hisopado. El problema del hisopado es que cada vez que hacíamos uno, el médico se tiene que sacar toda la ropa y volverse a cambiar y hay que decontaminar todo el móvil cada vez que se hace en exteriores el tema. Entonces lo que hicimos nosotros es copiar una cabina de hisopado que la vimos en Israel, que estaban estos puestos en la calle, donde la gente venía ambulante, caminaba y le hacían alazar los hisopados. Bueno, tomamos el mismo modelo y lo que hicimos es adaptarlo dentro de una ambulancia. El médico que está dentro puede hacer varios hisopados y no es necesario ni decontaminar el interior del móvil porque el paciente sospechoso no entró al móvil, ni tampoco el médico porque no tuvo un contacto directo con el paciente sospechoso, sino a través de esa mampara de policarbonato. Nos sirve para los procedimientos que realizamos en terreno, es decir, la búsqueda activa de casos. Estamos yendo a los barrios vulnerables a hacer recorrida casa por casa. La idea es identificar cuanto antes los núcleos en los cuales se va propagando la infección como para poder realizar ese famoso aplanamiento de la curva. A todos los felicito y esto da lugar a poder mejorar. Insisto, esto es para proteger al trabajador de la salud para que lo pueda hacer mejor. No cambia la suerte del paciente, la suerte del paciente siempre va a ser para mejor. Si es detectado y resultó que es negativo, mejor para seguir cuidándose. Y si resultó positivo, mejor porque inmediatamente entra en la atención médica que le corresponde y que todo ser humano tiene que tener.